Suave, suave, rico, suave Seguro que han oído que yo soy educado Soy un caballerito, un chico bien portado Un joven responsable y siempre bien vestido Yo no sé quién ha mentido No me gusta enterno, mi estilo es moderno Si me enterno, yo me enfermo Mi apariencia es dura, vivo en la locura No me vengan con ternuras So please don't judge a book by its cover There's more to being a Latin lover You gotta know how to deal with a woman that won't let go The price you pay for being a gigolo Rico Suave Rico Suave ¡Adiós! ¡Lo loанные! ¡Adiós! Gracias.